Y la forma en la que se comunican es, el agente puede efectuar acciones al ambiente y el ambiente responde con alguna recompensa. Ahí está codificada la tarea que queremos que la gente aprenda a desempeñar. Entonces para cada acción que la gente ejecuta hay una respuesta, una penalización o un premio de que también lo está haciendo. Y el agente, a ver voy a usar esto, ambiente, agente, puede hacer estas acciones. Cada vez que el agente ejecuta una acción viene de vuelta una recompensa y también hay una forma en que el agente está observando el ambiente. En muchos casos el agente tiene una versión simplificada o modificada del estado del ambiente. Esa es otra, cada vez que el agente interactúa con el ambiente, el ambiente cambia. Entonces esos cambios y ese estado al que llega el ambiente se tiene que comunicar de vuelta al agente. Entonces el agente puede observar ese ambiente de alguna forma reducida o alterada. Y ya, estos son los componentes básicos. En resumen, el agente en sí es extraño porque es casi solo una entidad capaz de tomar decisiones y de aprender. Y en muchos de los casos, prácticamente, incluso lo que consideramos el agente es parte del ambiente. En el monito del principio, las mismas extremidades del agente realmente son el ambiente. Los brazos, todo eso es una configuración de todo el estado que incluye el piso, pero también al monito mismo. Esa distinción se me hace que es un poco tricky y normalmente siento que nuestra intuición cuando hablamos del agente es como todo el monito, pero realmente no es así. Entonces, bueno, el agente básicamente es esa parte que toma las decisiones y aprende. El ambiente puede recompensar al agente en respuesta a sus acciones. Puede observar esos cambios y el agente continuamente aprende de esa experiencia. Los resultados, bueno, las cosas que han dado pie a que sea posible entrenar este tipo de modelos, una es la maquinaria conceptual que hay detrás. Estos son como los elementos abstractos. En particular, hay un formalismo para expresar todo esto. Entonces, todo se ve como procesos de decisión. Marcoviano se refiere a que la historia no importa. El agente cuando está observando el estado no le importa qué pasó antes. Si en tu problema importa qué pasó antes, realmente siempre puedes crear múltiples estados. Uno haciendo referencia al pasado. Entonces, técnicamente siempre es posible trasladar cualquier problema en estos términos. De un proceso de decisión marcoviano. En este contexto, esta función es súper importante. Que, bueno, hay varias estrategias. Las que están basadas en el conocimiento de la recompensa esperada. O sea, esta función para cada par de estado o acción, hay un valor esperado de recompensa. Les digo, cada vez que el agente interactúa con el ambiente, recibe una recompensa inmediata, pero la interacción con el ambiente sigue. Entonces, para saber qué tan bueno es tomar una acción en este momento dado este estado, tengo que considerar también qué es lo que viene después. O sea, todo se trata acerca de estimar esta función. Mientras mejor pueda estimar la recompensa que voy a obtener cuando voy a hacer cualquier acción, pues voy a tener mi política y voy a poder decidir cuáles son las acciones que tengo que tomar. Esto al final se hace como recursivamente, pero hacia el futuro. O sea, tengo que considerar la recompensa que viene y luego considerando al estado al que voy, la acción que haré después, cuál es la recompensa que vendría y así sucesivamente. Y esa es como la definición de optimalidad en este contexto. Entonces, si podemos hacer este tipo de cosas es gracias a que tenemos este formalismo súper claro, súper definido de cómo modelar este conocimiento y cómo obtener, cómo sintetizar esa experiencia. Otra de las cosas que ha ayudado al éxito contemporáneo en todo esto es la participación de redes neuronales, nuevamente, sobre todo en esta parte. O sea, en cómo la gente empieza a incorporar esa experiencia para aprender qué hacer. Entonces, las redes neuronales funcionan súper bien para aprender este tipo de mapeos. Si sé que la mejor acción en este estado es esta, ese tipo de datos se lo puedo pasar a una red neuronal para generalizar un poquito más, con estados que no he visto o con recompensas que tampoco he experimentado. Entonces, están cumpliendo un rol bastante importante las redes neuronales para que todo esto funcione. Aquí hay dos formas principales para usar la red neuronal. O sea, a partir del estado se puede predecir la recompensa esperada o se puede predecir directamente la acción óptima. Son como dos ramas diferentes. Contemporáneamente hay otros enfoques que las juntan, que se llaman los métodos de actor crítico. Que no voy a hablar de eso. Y bueno, además, estas redes se pueden entrenar también gracias a muchos avances en hardware. Estas operaciones de redes neuronales requieren mucho poder de cómputo numérico. Entonces, la práctica común ahorita es usar unidades de GPU. O incluso unidades de TPU, que son un poquito más especializadas para hacer esto. Y bueno. ¿Por qué el Ixir? Sobre todo si les acabo de decir que es muy importante, si van a incluir redes neuronales en todo este proceso, hace falta hacer cómputo numérico, algo en lo que el Ixir no es en este momento bastante versátil. ¿Por qué tendríamos que usar el Ixir? Y una, es que aunque esta parte puede ser muy demandante de GPU, todo lo demás es cómputo genérico. Hay reglas muy distintas dependiendo de tu problema, de tu ambiente, de cómo va a reaccionar tu agente. Entonces, todo eso son unidades de cómputo no especializadas. La primer ventaja de usar el Ixir para esto es que podemos usar eficientemente distintos núcleos en una máquina, hablando de computadoras. O incluso el siguiente paso, que parte de nuestro modelado del ambiente, sobre todo para implementar el aprendizaje de refuerzo en el mundo físico, en ambientes reales, hace falta interactuar con dispositivos. Hay que tener sensores, imágenes, cualquier cosa que nos permita darnos una idea del ambiente. Con carros autónomos, por ejemplo, puedes tener cámaras por aquí, sensores de presión, cualquier cosa. Entonces, realmente son muchos dispositivos que primero están censando todo eso. Tienes una forma basada en CPU, en GPU, de tener una representación interna de todo ese estado. Y por eso a mí, personalmente, me entusiasma también mucho el Ixir, porque está también adquiriendo bastante popularidad en cosas de Internet de las cosas. Es muy sencillo poner tu máquina virtual en dispositivos muy pequeños. Así que hay limitaciones intrínsecas con otros lenguajes y con otras plataformas para poder hacer esto, que el Ixir nativamente la supera. Y, por último, pues, todo tiene que ver con la comunicación justamente de todos estos elementos. Para lo que los modelos de actor son bastante adecuados. O sea, de hecho, el planteamiento mismo de tener un agente comunicándose con el ambiente es como bastante natural ponerlo en estos términos. Y por eso es que pienso que el Ixir es la plataforma que va a permitir adoptar el aprendizaje de refuerzo en ambientes físicos y a gran escala. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo? ¿Computación fuerte? ¿Me explicas la pregunta? ¿El nombre crunching? Bueno, yo creo que va a ser un ejemplo todavía, pero el nombre crunching, la parte de justo hardware especializado y todo eso, ¿cómo lo comunicas con el Ixir? O sea, lo que trato de decir es que todas esas operaciones, como son particulares a tu problema, no puedes usar herramientas genéricas como las que están aquí. ¡Ay! Ya se me fue el GPU. O sea, para entrenar redes neuronales es un mismo marco, son las mismas operaciones para entrenar lo que sea, ¿no? O sea, después de que haces tu proceso de limpiar tus datos y ponerlos en el formato adecuado, las operaciones son las mismas. Entonces, lo que trato de decir es que para modelar todo lo demás es muy adecuado y muy particular a tu caso de uso. Entonces, pues más bien lo que esperas es tener una forma sencilla de utilizar todos esos recursos. ¿Algo más? Bueno, a ver, este ejemplo es como de los primeros que van a encontrar en la literatura y en libros del tema. Se trata de jugar Blackjack. La tarea del agente es ganarle al dealer. Todo se trata de juntar la mayor suma con un mazo de cartas, con que no te pases de 21. Al principio el dealer y tú y el agente empiezan con dos cartas. Si ya juntas con esas dos cartas 21, gana el agente automáticamente. Y cuando no, el agente puede pedir todas las cartas que quiera o quedarse con la suma que ya ha logrado. En el momento que el agente se detiene, el dealer empieza a sacar cartas con una regla definida. Normalmente es que la suma actual no sea mayor a 17. Y pues nuevamente, también es un proceso de decisión marcoviano. La verdad no importa, bueno puede importar, pero aquí solo se considera la suma actual de tu mazo. No las decisiones que tomaste, ni con qué cartas llegaste a eso. Ahora sí, un poquito de código. Se ve... Ni madres. Bueno, la idea es que para modelar el ambiente, aquí están codificadas todas las reglas. Está codificada la lógica del juego, las reglas. Y la lógica de cuándo se termina el juego, de quién gana, todo eso. El estado básicamente está dado por dos listas. El mazo del dealer y del jugador. Aquí ya lo estoy poniendo como en un proceso de GenServer. Estoy tratando de asegurarme que los ambientes implementen estas funciones. Me falta tiparlas bien, pero esta es la más importante. Un paso en la evolución del juego es cuando el actor, el agente, decide una acción y el ambiente evoluciona, cambian respuesta a esa acción. Entonces, para implementar cualquier ambiente, hay que tener esta función de paso. A ver, nada más importante. Y esta función de paso simplemente manda llamar las cláusulas de qué hacer, dependiendo la acción del jugador. Es que no se ve, ¿verdad? ¿O sí se ve? Por ejemplo, si la acción del jugador es quedarse, entonces el siguiente estado es el estado al que se llega cuando el dealer sigue agarrando cartas. Si se pasa de 21 en el dealer, pues ya, gana el usuario. Y lo que trato de regresar aquí es como una unidad de experiencia. Es dado el estado actual, cuál fue la acción que tomó la gente, cuál es el estado siguiente al que se llegó, cuál fue la recompensa, y una señal de término si el episodio ya terminó. Lo de episodio no lo comenté. Se llaman tareas episodicas justamente cuando hay un criterio de cuándo se termina. No es una tarea continua de interacción. En este caso, empieza el juego y hasta el final de estar jugando, de recibir las cartas, ya sea que alguien llegue a 21 o se pase, es que termina. Entonces, todo eso, toda esa interacción es un episodio. Entonces, todo esto es una tarea episodica. Y cada episodio, entonces, el conocimiento del episodio lo tenemos como una sucesión de transiciones de estados. Estado, acción, siguiente estado, recompensa y señal de término. Y para modelar a la gente, lo que ven aquí es llamadas a actualizar esta función que les había comentado, donde se sintetiza la recompensa esperada de cada combinación de estado-acción. Entonces, estas son funciones arbitrarias para interactuar con ese módulo de memoria. y la acción más importante de obtener la acción, que simplemente va a buscar en esta tablita para ver cuál es la acción que maximiza la recompensa esperada. Una vez que estimamos para cada estado el valor esperado, la recompensa esperada para todas las acciones que se pueden tomar, con esa información es con la que se deriva la política. La política son justamente las reglas directas de la gente. Es qué va a hacer la gente cuando observa un estado particular. Y hay muchas formas de crear una política a partir de esa información. Una opción es simplemente agarras la acción que tenga el valor más alto, y eso es una política determinista como esta, pero puede ser también estocástica, donde la acción que se hace se toma al azar, bueno, con una probabilidad proporcional a la recompensa esperada. De manera que voy a tomar con mayor probabilidad la acción que tenga la recompensa esperada más alta, pero no siempre, ¿no? O sea, puedo explorar un poquito más. Y al final, pues, se puede sintetizar todo en un proceso de entrenamiento. La manera que se me ocurrió es simplemente meter en una estructura la referencia a la gente, al ambiente y tener un banco de memoria para el episodio. Ahí está, por ejemplo, el ambiente, el agente, y mis episodios iniciales, que es una lista vacía. Y el proceso de entrenamiento completo se ve algo así, desde la llamada a nuestro callback. Tengo que decir, como un número fijo, el número de episodios con los que quiero entrenar, eso lo decido yo, y es recursivo, y para correr cada episodio, esto es lo importante. La acción, como tengo las referencias a la gente y al ambiente, al ambiente le extraigo el estado en el que está, y todo esto se lo paso a la gente para que me dé una acción. Y esta acción es la que se la va a pasar a mi ambiente y me va a regresar esta experiencia. Aquí estoy separando de una vez la señal de término. Añado la nueva experiencia a mi banco de experiencias y repito. Y los episodios se ven algo así, ¿no? Van de abajo hacia arriba, este es el final. Entonces, digamos, este es el estado inicial. La acción es agarrar una carta, te lleva a este estado, que es el primero de acá. La acción es tomar otra carta, te lleva a este, empiezas acá. La acción es volver a tomar, te pasas, tienes una recompensa de menos uno, y la señal de término es verdadera. ¿Y qué más? Eso es todo lo que he implementado. La verdad, empecé esto hace un par de semanas. Pero mi objetivo es lograr hacer un marco un poquito más completo. La idea es simplemente tipar bien los elementos, tener una definición base de lo que tiene que exponer un agente y un ambiente. y ya solo tener que hacer implementaciones particulares dentro de esa abstracción. Si alguien me quiere echar la mano a implementar esto, se los agradecería mucho. Como mencioné al principio, no hace mucho que yo conozca el Ixir, entonces seguro tengo mucho que aprender. Pues gracias. En serio, espero que los motiven no solo a meterse un poquito más en el tema, sino a meterse con el Ixir. O sea, yo insisto que para mí es la plataforma ideal y espero ver mucho crecimiento en esta área inmediatamente. Es todo. Gracias. Gracias.